...damos la bienvenida a los oyentes de Radio Inter Economía... ...que se suman a la sintonía del Gato al Agua... ...y también a los espectadores de Aragón... ...que nos siguen a través de la General... ...a todos ellos nuestro mensaje de ánimo y solidaridad... ...por las inundaciones sufridas por la crecida del Ebro... ...más de 1500 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas... ...la riada ha negado 20.000 hectáreas... ...matando cientos de cabezas de ganado... ...y ocasionando pérdidas multimillonarias... ...los mayores esfuerzos... ...se centran ahora en realojar a los afectados... ...y reparar todos los daños... ...como oyen, todo nuestro apoyo y solidaridad... ...para los aragoneses... ...les estamos hablando de la noticia... ...que esta mañana nos ofrecía Eduardo Inda en su blog... ...una información relativa a Javier López Madrid... ...que nos aseguran... ...que en esta información... ...que ha sido imputado por acoso sexual... ...acoso practicado a una médica de familia... ...Javier López Madrid, financiero y consejero delegado... ...el grupo Viermir... ...ha sido imputado por acoso... ...a esta persona que responde a las iniciales de EPR... ...una reputada doctora en medicina de Madrid... ...que venía atendiendo a su mujer y a sus cuatro hijos... ...desde hacía ya años... ...el acoso que está tramitando el juzgado de instrucción... ...número 39 de Madrid... ...del que es titular la magistrada Belén Sánchez... ...comenzó en julio de 2012... ...según el enorme caudal de pruebas... ...que ha puesto encima de la mesa de la denunciante... ...me enviaba un whatsapp... ...decía... ...en los que decía que quería tener relaciones sexuales conmigo... ...y que quería atarme... ...que tenía que dolerme... ...porque disfrutaría más... ...tiene tendencias sadomasoquistas... ...describe EPR... ...en su relato ante la magistrada... ...al que ha tenido acceso este periodista... ...bueno Eduardo... ...nos parece bastante llamativo... ...pero a lo largo del día... ...hemos también leído informaciones... ...que indican que la Guardia Civil... ...podía haber hecho un informe... ...diciendo que estas acusaciones... ...podrían ser falsas... ...todo un invento... ...para perjudicar a este empresario... ...pues eso es una de las mayores falsedades... ...que he escuchado en mi vida... ...porque el informe no dice para nada eso... ...y reto a quien lo diga... ...a los periodistas tontos... ...que caen en esa trampa... ...pero sabes que se ha publicado... ...lo has visto... ...sí, sí, sí... ...pero porque hay periodistas... ...o vendidos o tontos... ...no sé con cuál de las dos versiones... ...quedarme... ...pero cualquiera de las dos... ...es mala para las personas... ...a las que me refiero... ...que han preferido... ...sin mirarse siquiera el informe de la Guardia Civil... ...creerse el relato... ...que les mandaban prefabricado... ...desde una conocida agencia de comunicación de Madrid... ...por cierto, muy cara y que... ...que más ha sido un intento de una agencia... ...de beneficiar la imagen de la... ...agencia que por cierto dirige y es propiedad... ...de un socio de Javier López Madrid... ...ya... ...agencia que dirige Ladislao Azcona... ...Lalo Azcona y que es socio de Javier López Madrid... ...¿qué es lo que dice realmente ese informe de la Guardia Civil? ...ese informe de la Guardia Civil lo que hace es... ...Javier López Madrid denunció... ...que él estaba recibiendo amenazas vía SMS, vía teléfono... ...en su terminal, en su móvil... ...y bueno, aquí hay que decir varias cosas... ...que según ha avanzado la investigación... ...y ha determinado la investigación... ...varias de esas amenazas recibidas en el móvil de Javier López Madrid... ...fueron emitidas desde terminales a nombre... ...algunas de ellas, algunas de estas amenazas... ...desde terminales a nombre de Javier López Madrid... ...y del hijo de Javier López Madrid... ...eso es una de las cuestiones... ...que ha salido a reducir en la investigación... ...segunda cuestión... ...aquí lo único que hace es determinar... ...dónde estaban los teléfonos que emitieron las amenazas... ...que recibió el terminal de Javier López Madrid... ...y lo que dicen es que esos teléfonos estaban en el área... ...donde vive este médico... ...la víctima del presunto acoso sexual de Javier López Madrid... ...pero no dice nada más... ...y lo que es evidente es otra cosa... ...que algunas de esas amenazas... ...que se emitieron desde el entorno familiar domiciliario de esta médico... ...pues cuando se emitieron... ...cuando le llegaron al terminal de... ...al teléfono de Javier López Madrid... ...la doctora por ejemplo... ...estaba en un sitio que está a 10.000 kilómetros de Madrid... ...que es la República Dominicana... ...y ya lo ha acreditado ante el juzgado... ...porque tiene los billetes de avión... ...y los documentos que acreditan que estuvo en República Dominicana... ...incluido el pasaporte... ...otras de las amenazas que llegaron al teléfono de Javier López Madrid... ...fueron emitidas desde el entorno de la casa de esta persona... ...cuando ella se encontraba pasando consulta... ...a unos 8 o 10 kilómetros de ese punto de Madrid... ...por tanto yo pediría a los periodistas que cogen... ...les mandan un comunicado y lo meten tal cual y se lo creen... ...sin leerse el informe de la obra civil... ...que hagan los deberes, que sean buenos profesionales... ...y que no caigan en la trampa... ...o que no sean unos sinvergüenzas... ...porque a los primeros es porque no se lo han leído... ...y ya han obrado de buena fe, se han equivocado... ...pero a los segundos les digo... ...no sean sinvergüenzas porque están ustedes manipulando la verdad. O sea, que de confirmarse judicialmente... ...todo lo que nos has contado en tu información de hoy... ...Javier López Madrid habría acosado sexualmente a esta doctora... ...está imputado por acoso sexual... ...el que no está imputado soy yo, ni usted... ...le habría mandado mensajes de WhatsApp... ...diciendo que querría mantener relaciones sexuales con ella... ...incluso tener relación de tipo... ...de carácter sadomasoquista... ...y eso dice ella en la denuncia... ...y que en el momento en que ella denuncia... ...justamente para evitar esas denuncias... ...bueno, la denuncia al cabo de mucho tiempo... ...porque como muchas mujeres... ...cuando sufren acoso sexual por parte de un hombre... ...pues tienen miedo... ...el miedo es invencible en los hombres y en las mujeres... ...y entonces las mujeres pues hay veces que desgraciadamente... ...pues por ese miedo invencible... ...pues tardan mucho en denunciar... ...y fue el caso de esta persona... ...y luego cuando ya se decida a denunciar... ...es cuando empiezan las hostilidades... ...y lo que es evidente... ...y el blog www.indablog.es... ...vamos, en breves minutos va a publicar imágenes... ...va a reproducir imágenes de las heridas... ...que ya de por vida va a tener esta persona... ...en su hombro y en su abdomen... ...y no son ninguna broma ni un invento... ...como han intentado vender las sucursales... ...a sueldo del señor López Maldés. Son heridas de arma blanca propinadas por unos sicarios... ...que teóricamente fueron a callarle la boca... ...diciéndole algo así. Sí, bueno, la teoría de ellos es que ella se ha autoapuñalado... ...claro, que ya esto ya es de coña, ¿no? Porque entre otras razones... ...en el segundo apuñalamiento estaba delante de su hijo... ...y su hijo ha declarado ante la juez... ...lo que vio, simple y llanamente. ¿Y esos sicarios en el momento de agredirla le decían... ...eso de Javier López Madrid quiere que te calles? En el primer ataque le decían... ...está sin defensa, está sin defensa, ¿no? En el primer ataque lo lleva a cabo una persona... ...que ya describe como delgada, fibrosa, joven... ...con un tatuaje en la mano derecha... ...característica normalmente de expresidiarios... ...que los expresidiarios acostumbran a tatuarse en esta zona... ...en la parte superior de la mano... ...y en la segunda ocasión la persona que tanto ella como su hijo... ...describen es una persona corpulenta de unos 50 años... ...pelo corto, barba de pocos días, pelo cano... ...es la descripción que ellos han facilitado a la policía... ...y al juez, a la juez. Indablog.es. Exactamente. Ahí podremos encontrar ya a partir de esta misma noche... ...incluso imágenes... Ahí está la verdad del caso, no la verdad a sueldo. No la verdad a sueldo. Parece mentira, ¿no? Que se publiquen según qué cosa... ...simplemento por la agencia de comunicación... ...y diciendo, eso no es cierto. Bueno, sí, la agencia de comunicación hace el trabajo... ...que le han encargado, bueno o malo... ...pero lo peor de todo es que haya periodistas... ...que publiquen eso sin siquiera mirarse el informe... ...pero el informe es una cuestión técnica... ...ese informe no dice que esta señora se haya inventado nada... ...es un informe técnico de geolocalizaciones de móviles... ...pero insisto, hay cuatro hechos que desacreditan todo eso... ...primero, que varias de las amenazas que se han recibido... ...en el terminal del señor López Madrid... ...se han emitido desde móviles dados de alta... ...a nombre suyo y de su hijo... ...yo no sé si los dieron ellos de alta... ...pero que estaban a su nombre... ...y a nombre de su hijo es un hecho incontrovertible. Segundo, que varias de las amenazas recibidas por el señor López Madrid... ...cuando le llegaron a su teléfono... ...esta señora se encontraba, insisto, a 10.000 kilómetros de distancia... ...que es el espacio que hay entre Madrid y la República Dominicana. Tercero, esas amenazas en algunas ocasiones... ...cuando se emitían desde el entorno de la casa de ella... ...ella se encontraba pasando consulta en una conocidísima y afirmadísima clínica... ...del barrio de Salamanca. La distancia que hay entre su casa y el barrio de Salamanca... ...pues estamos hablando de unos 8 kilómetros de distancia... ...con lo cual, en fin, la teoría sobre la que se sustenta ese comunicado... ...y esa falsedad, pues es ciertamente endeble. ¿Ha recibido usted alguna llamada de Javier López Madrid o algún recado? No recados, yo hablé con él, él estuvo tenso pero amable el pasado viernes... ...y él insiste en que esta señora, pues es una loca... ...se inventa todo, es la que ha amenazado a él y a sus hijos... ...y lo que me vino a decir es que ella se ha autoapuñalado, ¿no? Los tribunales determinarán, ¿no? Yo lo que sé es que ella tiene una marca tremenda aquí... ...y una marca muchísimo más tremenda en el abdomen... ...con unas heridas, unas cicatrices que un año y pico después... ...de que se produjera ese apuñalamiento, pues siguen ahí indelebles... ...y yo creo que no se le van a borrar de su cuerpo jamás. Eso se va a quedar, la marca del psicópata va a quedar en su cuerpo de por vida, desgraciadamente.